El programa España FAO tiene como un marco estratégico que es esta iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025. En los últimos años nos hemos centrado principalmente en el trabajo de apoyar a los países a la construcción de política pública. Política pública vinculada a la lucha contra el hambre y la malnutrición. Fue a través de este programa España FAO cuando empezamos a desarrollar toda una línea de trabajo vinculada con dar soporte a los parlamentos. Estamos facilitando, y es en nuestro trabajo, espacios de cooperación y también capacidades técnicas para que ese proceso colectivo y de cooperación alrededor de construcción de políticas de Estado se dé de la mejor forma. El trabajo con los parlamentos es fundamental. En materia de hambre cero, para la cooperación española es una de nuestras grandes prioridades, y más en una región del mundo que sufre especialmente de desnutrición crónica. Y el trabajo en materia de lucha contra la desnutrición crónica debe abordarse de manera integral. Y esto exige un diseño muy cuidado de las políticas públicas. Conocimiento más cooperación es igual a desarrollo. Nos planteamos fundamentalmente como objetivo la capacitación de los profesionales que trabajan en las distintas administraciones públicas, en este caso de Latinoamérica y el Caribe. Es una capacitación que de alguna manera lo que pretende es conseguir un fortalecimiento institucional. Los parlamentos latinoamericanos son los responsables, en muchos casos, de la legislación en los diferentes países de Iberoamérica. Por lo tanto, el que tengan un conocimiento y al mismo tiempo tengan unos objetivos globales de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, sin lugar a dudas, es fundamental para que se puedan conseguir los objetivos de esa Agenda 2030. Este encuentro en Guatemala, aquí en Antigua, fue muy importante, principalmente para que conozcamos nosotros lo que son los PIAR, que son los principios de inversión en agricultura y también en sistemas alimentarios. Asimismo, los conocimientos que adquirimos dentro del curso que estuvimos realizando estos días en Antigua, nos ayudan a socializar y a compartir con otros compañeros de distintos países experiencias y conocimientos y de esa manera poder aplicarlos una vez que retornemos a nuestros países. Esto es un tema planetario. Yo no voy a resolver el problema del hambre sola en un país. Esto tiene que resolverse en forma sistémica con todos los países del mundo. En el tema de distribución de la riqueza, de la mala distribución de la riqueza, de la pobreza y del hambre y la malnutrición, tiene que haber una acción conjunta y solidaria entre los países. El tema del Frente Parlamentario contra el Hambre en Guatemala es importante en un país en el cual tenemos una denutrición crónica infantil del 46% de la niñez. 160 niños murieron el año pasado producto del hambre en nuestro país y además con una pobreza que oscila al 60%. Eso nos obliga a nosotros a legislar y a realizar acciones para combatir la denutrición y el hambre en nuestro país. Ante ello, hizo necesario en primera instancia fortalecer el Frente Parlamentario contra el Hambre. Históricamente, la FAO trabajó con los poderes ejecutivos. El legislativo hace las leyes, el legislativo aprueba los presupuestos y puede asignar presupuestos sensibles para disminuir la desnutrición y para impulsar la vida digna en las zonas rurales de mayor pobreza. y la legislación es la que fortalece las instituciones y que hace de las políticas públicas instituciones también que hay que cuidar. Sisono de la Iglesia con los poderes de mayor pobreza. Gracias por ver el video